Calviño ha sido una decepción porque era la única que tenía un poco de idea de lo que tenía entre manos y desde hace un año viene mintiendo descaradamente sobre las previsiones y lo que va a ocurrir. Empezó el año pasado mintiendo, diciendo que a final del año íbamos a atar los perros con longaniza y fue todo lo contrario. Y ahora vuelve a decir lo mismo, no se vayan a creer ustedes porque no se desalienta con facilidad. Dice que esto ha ocurrido hasta ahora, pero que el trimestre que viene y el siguiente que vamos a atar los perros con longaniza. Bueno, miren ustedes, el tema es terrorífico. La palabra más repetida este verano por los analistas económicos ataos al pesebre, que son la mayoría, por el gobierno y por todos los medios, es histórica. La palabra que más han empleado este verano, este mes de agosto, que ahora se os debería caer la cara de vergüenza a todos. Histórico. Aumento del PIB histórico. Reducción del paro histórico. Reducción del déficit histórico. No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Pero mire usted, don Javier, efectivamente ha recortado brutalmente el crecimiento previsto al 1,1%, pero eso no refleja lo que ha ocurrido en realidad. Lo que ha ocurrido en realidad, y ahora se lo explico matemáticamente, señoras y señores, el PIB ha crecido cinco veces menos, señoras y señores, cinco veces menos, Calviño, cinco veces menos, que no tienes vergüenza de lo que teníais previsto hace tres días. Cinco veces menos. ¿Por qué? Porque primero, como se ha dicho, se ha recortado por parte de la contabilidad nacional, es del INE, el crecimiento del segundo trimestre, que ha pasado a menos de la mitad, el 40%, del 1,1% frente al 2,8%. Pero también ha hecho otra cosa. Ha elevado también, en este caso, la caída del primer trimestre, porque en el primer trimestre no hubo una subida, sino una caída. Y la caída que había dado ya, y era oficial, por parte del INE, era del 0,4%. Nosotros habíamos dicho ya aquí, no se acordarán, pero ya lo habíamos dicho que era mentira. Bueno, ahora han dicho los del INE que no habían sido el 0,4%, sino del 0,6%. Total, señoras y señores, el crecimiento que tenía previsto para el primer semestre se reduce cinco veces. Pero es que, señoras y señores, es que no es eso solo, es que no es eso. No habían dicho, aun suponiendo que hubiera sido verdad lo que había dicho la señora Calviño, la señora Calviño, naturalmente, como es habitual en ella, nos había mentido. Al lado del crecimiento está el endeudamiento, es decir, el déficit de las administraciones públicas. Pues miren ustedes. En total, con un déficit, vamos a tener el crecimiento económico, con las cifras que les he dicho, si hacen ustedes las cuentas lo verán muy fácilmente, va a ser del 0,5% en el primer semestre. O ha sido, según la contabilidad nacional, del 0,5% en el primer semestre. No tendría nada de extraño, porque es habitual que dentro de tres meses o seis meses el INE diga que no hemos crecido el 1,1%, sino que hemos caído el 0. Pero, en fin, vamos a hacer como que nos creemos las cifras del INE y estamos en el 0,5%. Pero, señoras y señores, es que en el primer semestre del año nos hemos endeudado en un 4% del PIB. ¿Y eso qué significa? Pues significa una cosa muy sencilla, que hasta un niño de primaria lo entiende. Que España se ha empobrecido en el 3,5% del PIB. Esta panda de canallas miserables, mentirosos, que decían de aumento histórico del PIB. Nos hemos empobrecido la nación en el 3,5% del PIB, porque hemos crecido, según la contabilidad nacional, el 0,5%, pero nos hemos endeudado en un 4%. Por lo tanto, el menos 3,5%. Bueno, esto, evidentemente, hace saltar por los aires los presupuestos. El dinero que quiere Moreno y que quiere el PUSH, pues no sé de dónde narices lo van a sacar, así que vais apañados. Y el problema está en que los analistas económicos fuera de España están asombrados, porque no pensaban en Europa ni en la OCDE. Todos los analistas están aterrorizados. Vamos a decir, pero ¿qué pasa con España? Vienen ustedes, y con esto termino, si luego después tenemos que hablar más, hablaremos, pero voy a compararles a ustedes el empobrecimiento que esto significa de España. Nos hemos empobrecido, nos hemos empobrecido ya, en este primer semestre, diez veces más de lo que se ha empobrecido la media de la Unión Europea. El año pasado nos empobrecimos cuatro veces más. Este año, en lo que llevamos de año, aunque ya ha dicho Calviño esta mañana que el tercer trimestre va a ser la pera y podemos atar los perros con longaniza, pero mientras llega ese momento, diez veces más. Nos hemos empobrecido diez veces más que la media de la Unión Europea. Y bueno, y ustedes siguen votando socialista, porque por lo que se ve en las últimas encuestas, pues ahora resulta que está creciendo otra vez la intención de voto del Partido Socialista. Parece mentira, ¿verdad? Pero usted no les va a volver a votar, ¿no? No, nunca les he votado. Bueno, a mí, siempre digo que no tengo mucha idea.